Así es, Valentín, seguimos, y mejor dicho, comenzamos la ronda de entrevistas que tenemos en el programa y queremos saludar al jugador de Atlético Pilar, Enzo Teller. ¿Cómo te va, Enzo? Muy buenas tardes. Valentín Perelindo y quien te habla, Iván Paporello. Hoy estamos nosotros dos haciendo el programa desde San Carlos Solulev. Hola, Iván, Valentín. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo muy bien. Día feo, por ser el comienzo de semana, con algo llovizna, mucha humedad. Pero bueno, por el lado de Pilar, ¿cómo andan las cosas? Un poquitito mejor, más tranquilo, ¿no? Sí, en tiempo igual. Aprovechando para descansar, que no entrenamos, pero bueno... Aprovechando para descansar un poco antes de empezar la semana así también. Ajá, y contanos un poquito, Enzo, el día de ayer, se enfrentaban al puntero de la zona norte, el siempre difícil San Martín de Progreso, que de pronto, en pocos minutos, le ganaba 2 a 0 a Atlético Pilar en su cancha. Sí, bueno, desde aquella final, por ahí del 2013, que los encuentros entre Pilar y Progreso se han tornado como en plástico, una linda rivalidad futbolística que se ha generado. Sí, por ahí los dos goles de ellos llegan en el momento que nosotros estamos empezando a levantar, porque ellos habían empezado bastante mejor, o sea, controlando el partido, y cuando empezamos a acomodarnos, en esos dos cachetats, en 5 minutos, ellos llegan 20, 25 minutos, ellos nos convierten en 2 a 0, y tuvimos que empezar a remar la edad atrás, pero la verdad que lo hicimos muy bien, yo creo que de lo que va de la liga, el tiempo con Unión de Esperanza, el partido de ayer fue lo mejorcito que venía, que dijimos, y bueno, logramos a un justo empate, pero ahí queda un sabor un poquito amargo, porque fuimos un rato con un hombre de más, y capaz deberíamos haber guardado los tres puntos a la tancas. Creo que fue fundamental tu primer gol, terminar el primer tiempo 2 a 1, no es lo mismo que terminar 2 a 0, ¿no? Sí, eso estaba, yo creo que en 40 minutos, estaba por terminar, y bueno, habíamos tenido un par de situaciones que no habían terminado el gol, y bueno, ese descuento como que nos dio un envión aún mayor para entrar a la segunda mitad, decidido a buscar el empate primero, y bueno, después el triunfo que no halló. Después llega el empate, pudieron haberlo ganado, porque tuvieron situaciones como para ganarlo, como también podrían haberlo perdido. Yo creo que este punto, que se rescata, dentro de alguna fecha, porque ya estamos en la anteúltima de esta primera etapa, vamos a poder decir, ¿ese punto sirve o no? Sí, la verdad que bueno, uno está muy más pendiente de nuestra zona que la otra, pero sí, quedan dos fechas para terminar la primera fase, nos enfrentamos a Domingo Faustino Salmiento el domingo, y si ves los cinco primeros de la tabla, los otros cuatro se enfrentan entre ellos el domingo. Claro. Así que nosotros de local sería fundamental conseguir los tres puntos, para que este punto de ayer sirva, y que arrancar la segunda ronda con vista a buscar los primeros puestos para clasificar bien, bien arriba. ¿Qué tal, Enzo? ¿Cómo andás? Valentín Pérez Lindo te habla. ¿Cómo estás viendo la zona norte? Porque está muy pareja este año, y los equipos de arriba no se sacan ninguna ventaja entre ellos. Hola, Valentín, ¿cómo andás? Sí, la verdad que el nivel de la liga está muy, muy parejo. Bueno, la otra zona también, vos fijate que en tres puntos están desde el tercero al noveno. Claro. Sí, sí, sí. Es muy, muy parejo la liga. Cualquiera le dan a cualquiera, cualquiera se saca puntos con cualquiera. Vos fijate, nosotros el primer partido perdimos con Mitre local, después no volvimos a perder, y Mitre fue ganado a nosotros acá, le hacen siete goles en su cancha. Sí, sí, sí. Es muy raro, cada domingo te sorprenden los resultados de la liga. Lo que nosotros siempre marcábamos es que todas las fechas trae una sorpresa distinta, ¿no? Bien lo decía el caso de Mitre, y todas las fechas hay una sorpresa distinta, en cualquiera de las dos zonas, ¿no? Fijate en la zona sur, ayer el empate de Independiente, San Agustín y Atlético Fran. Sí, bueno, ayer veía los resultados, nosotros a San Agustín nos enfrentamos en una amistosa acá, a principios de la semana antes de arrancar el torneo, y fue un equipo duro. A ver, uno que enfrentó a San Agustín, por ahí no le sorprende el empate, pero sí por lo que bien que venía Fran. Bueno, no perdió todavía, pero venía ganando todos los partidos, y haciendo las cosas muy bien, y se encontró con un San Agustín que le sacó dos puntos. Enzo, ustedes en la próxima fecha, lo que es la finalización de esta zona norte, tienen de local de nuevo, con Domingo Fautino Sermiento, como decías vos bien recién, y cierran la zona, la última fecha, visitando a Juventud de Humboldt. Dos partidos difíciles, que sería bueno para ustedes, obviamente, de sumar para ya empezar la segunda etapa, con la mayor cantidad de puntos posibles. Sí, nosotros ya veníamos preparando el partido pasado, que fue con Boca de Nelson, sabíamos que teníamos que conseguir los tres puntos, para llegar bien al partido de ayer, y para este spring, estas fechas finales, que son muy, muy duras, y bueno, necesitamos la mayor cantidad de puntos. Esto es así, hay que clasificar lo más alto posible. Bueno, Enzo, contame un poquito, dejamos de lado lo que es el partido de ayer, ¿vos tenías otra pregunta con el partido de ayer? No. Valen, ¿no? Porque yo le quería preguntar acerca de la actividad que también seguís haciendo, ¿no? Seguís estando en las divisiones inferiores del club. No, Iván, hoy veo las inferiores, pero este año no estoy laburando en el club. No, un par de cositas ahí que llevaron a, a estar de un añito, tomando un poquito de descanso. Me cagaste la pregunta, no sé. Pero van, van muy bien, hablo mucho con los chicos que juegan, tengo una muy buena relación con los que fueron mis jugadores, y estoy un poco al tanto, les está yendo muy bien, la séptima de Pilar está muy bien, la quinta está ahí, la sexta está levantando, la octava está ahí, así que muy contento por eso también. Bueno, bueno, ya llegará el momento al que preguntemos de la inferiore del club. Ahora hablame un poquito de Claudio Becci, mi amigo, ¿cómo anda? Sí, ahí, bueno, comentábamos un poco fuera de, de aire, me agarró un grupo fuerte, una de las primeras fechas, le tocó salir, estuvo un tiempito para recuperarse, se agarró una gripe, lo jodemos un poco que son los años, pero la verdad que lo necesitamos acá en el plantel, de los mejores arqueros de la liga, y ojalá, ojalá podamos seguir contando con él durante este año, y algunos más. Pero tiene buen, tiene buen reemplazo Claudio, ¿no? La verdad que sí, Fede Sacavino nos sorprendió a todos, el día que llegó, tiene unas condiciones bárbaras, a mí me sorprende lo rápido que es, uno hace lo reducido y esa cosa en el entrenamiento, y cuando bajan uno para cada equipo, Claudio y Fede, es muy difícil convertirle a ambos, está lindo esta pelea por el puesto. Seguro, seguro. Vos sabés que si hay técnico que a mí me gusta escuchar hablar, es a tu técnico, a Daniel Camuso, y lo escuchaba ayer en una radio de AM, LT9, y da gusto hablarlo, escucharlo hablar a Daniel Camuso, con la tranquilidad que explica el buen fútbol. Sí, la verdad que Daniel tiene muy claro por ahí lo que, el equipo y de cada uno de los jugadores, y por esa tranquilidad que él escucha al hablar es por eso, es porque tiene sus ideas muy claras, y bueno, te dice, yo quiero esto, esto de vos, y bueno, tratar de llevarlo lo mejor posible a la cancha. Yo también hablé con el F9 ayer, ahí la AM que vino a transmitir el partido, y le comentaba que los dos goles, que eran muy parecidos, que convertí ayer, y que Daniel el viernes, así hablando, nos dice como que San Martín, la segunda pelota de las pelotas paradas, de los centros, tenía extracciones, que perdían la marca, que no la seguían, que iban muy encima de las pelotas, y perdían al hombre, y la actualidad, los dos goles son iguales, yo voy a la segunda jugada, y quedo solo, y nadie me marca, y las tengo que empujar a las dos, son esos detalles que él está encima siempre, que mira la lista al rival, busca los puntos donde podemos superarlo, y bueno, ayer, pedió que en esos detalles, logramos los dos goles. Qué bien, qué bien. Buen gesto de la dirigencia Atlético Pilar, en el homenaje que le hicieron a Emiliano Sala, y Sebastián Ravelino, antes del comienzo del partido. Sí, la verdad que lo venía, lo habíamos comentado un poco ahí en el grupo, también la gente que está ahí con nosotros, de hacerlo, es un tema por ahí que me toca más el de Sebastián, porque tengo una relación laboral, yo laburo con el padre de él, así que, bueno, estábamos con eso, la verdad que sí, surgió ahí un poco de todo, porque ayer vi un poco de fotos, y hablaban de rivales, no enemigos, y la verdad que sí, en esta liga, somos todos amateurs, la verdad que nos conocemos todos, el ambiente es más o menos el mismo, hace unos años, y la gente de Progreso, es muy buena gente. Bueno Enzo, te agradecemos este ratito que tuviste para con nosotros, seguramente a lo largo del año, nos volveremos a hablar, o a encontrar, y bueno, de usarle lo mejor para tu equipo en esta temporada. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, que sigan con el programa, que está barbado a lo que sigan a la liga. Gracias, muy amable. Nos vemos. Enzo Teller, jugador de Atlético Pilar, pasó los micrófonos de Solo Let. ¡Gracias!